Lo que hace este buen hombre con sus perros es increíble, nunca antes visto. Normalmente de viejo te jubilas y pasas todos los días con tus amigos de tu misma edad, hablando y hablando de todo, y hasta que llegue el tiempo en que te mueres sin fin. Pero esto no es lo que quiso este hombre de casi 90 años, él quiso hacer algo más, algo único. Es por eso que a lo largo de un tiempo, ha recogido 8 perros abandonados, y los ha convertido en sus mejores amigos. Este buen hombre los alimenta, los ha esterilizado, le brinda atención médica, es decir, les da una vida digna que cualquier ser se merece. Pero además de todo, hace algo que nadie ha hecho hasta ahora, saca a pasear en un tren, hecho por el mismo, para sus amigos perrunos. Este paseo, lo realiza dos veces por semana, y los perros se dan cuenta cuando encienden el motor. Ya estos saltan y ladran de alegría, se dan un paseo por la ciudad, hasta llegar a un pequeño arroyo, donde se refrescan.